Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este vídeo voy a dibujar a Ozuna con lápices de colores. Estaré usando los colores del set de 48 lápices de la marca Prismacolor Premier. Para esta área de los lentes, aplicaré este ocre quemado marcando un poco las áreas de sombra. Aplicaré el magenta sobre las sombras para dar un tono rojizo. Iré resaltando las sombras con el ocre quemado para que siga viéndose anaranjoso. Y aplicaré una pizquita de violeta para oscurecer. En las sombras aplicaré el ocre quemado presionando más para comenzar a saturar el papel. Lo estaré mezclando con el vermellón pálido para darle un tono aún más anaranjoso. Y donde haya que oscurecer más aplicaré el violeta. Donde no haya sombras aplicaré un vermellón pálido y mezclaré con el durazno claro o el rosa claro. Donde no haya que oscurecer más aplicaré el ocre. Para este lado que hay sombras más oscuras, empezaré aplicando el café. Generando un poco de volumen en la parte del pómulo. Aquí hice una mezcla de varios colores, pero con aplicar el magenta y el café oscuro habría sido suficiente. Encima el café sobre el anaranjado para no perder el volumen. Usé el magenta para dar un tono rojizo, pero me pareció que se veía demasiado rojo. Así que lo opaqué un poco mezclando con el lila. Las sombras y líneas más oscuras las marcaré con el azul violeta. Para esta parte de los lentes, primero cubriré lo más posible el papel usando este tono ocre. Cubriendo lo más posible el papel. Para que tenga una apariencia más lisa, no conviene mezclar con el blanco porque se vería opaco y ya no transparente. Al hacer pruebas usando un lápiz mezclador y otras con solvente, me pareció que se perdía la transparencia. Así que voy a optar por intensificar un poco más el color. Pasando nuevamente el color ocre y agregando un poco de naranja. Para después borrarlo y que quede la marca del color. De esta manera se logra ver transparente y ya no tan granulado. Para la nariz, primero apliqué una capa del color durazno claro. Y ahora encima haré otra capa con este beige para que la piel tenga un tono amarillento. Aplicaré un poco de rosa para darle vida al tono de la piel. Presiona un poco más en las áreas de sombra para empezar a generar volumen. Ahora voy a mezclar presionando de tal modo que el papel se cubra por completo. Al aplicar los tonos cafés para la sombra, lo hago degradando hacia allá para mantener el volumen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De este lado aplicaré una capa medio suave de este ocre quemado, procurando degradar un poco hacia allá. O sea que el contorno de este lado se vea más tenue que lo demás, para ir generando volumen. Haré lo mismo al aplicar el color lila y el rosa. Para este tono de piel morena, este color beige va muy bien. Cubriré toda esta área con este tono. Comenzaré a mezclar los colores con el beige, sin que me importe que se alcance a ver aún la textura del papel. Al no saturarlo completamente, puedo ir agregando más capas de color para ir creando el tono de piel lo más parecido a la imagen de referencia o para ir modificando el color según yo vaya creyendo conveniente. Voy a resaltar más esta área de sombra aplicando estos tres colores. Quería darle al tono de la piel un toque verdoso, por eso apliqué un poco de azul, pero realmente no hubo diferencia. Así que esta parte donde uso el azul, por favor ignórala. Agregaré un poco de rosa. Si quisieras darle al tono de la piel un tono más naranjoso, en lugar del rosa podrías usar el ocre quemado. El lila sobre el beige hace que la piel se vea más morena, así que aplicaré solo un poquito. En la imagen de referencia hay un brillo en el contorno de la mandíbula. Yo fui dejando ese espacio en blanco. El contorno de esta sombra quedó muy marcado. Eso hizo que después se me dificultara un poco unir el brillo con la sombra para que no se vieran separados. Así que yo te recomiendo que la sombra la marques desde la línea del boceto, o sea que no dejes este espacio en blanco. Y al final ese brillo lo puedes marcar con el color blanco. Ahora comenzaré a mezclar para ir dándole una textura más suavizada a la piel y para ir cubriendo lo más posible el papel. Esta área que debe ser más clara la mezclaré con el durazno claro y para no aclarar tanto el área de la sombra la mezclaré con el color durazno. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.